Música 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 ¡Ey! 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 ¡Aga! ¡Aga! ¡Ey! ¡Ey! No sé mientras de eso va a estar Pero las sueño de la iglesia De que los sueños se quedaron en mi piel Te riré y lo que sabré No sé si no me puse Pero lo que me sigue escondiendo Y que ves mío si algo Nada podemos bailar a ti No álcame. No álcame. No álcame. Que bonito, el aplauso para toda la gente bailadora Que bonito, si se dio cuenta, solamente la gente la más bonita fue la que aplaudió Nada más con eso La gente más chula, la gente más bonita Que bonito, que bonito Para nosotros es un verdadero gusto, un honor, un placer Encontrarnos con tanta gente tan preciosa hoy en el Papa Cabal Claro, aquí veo en la Laja Lupa Gente tan preciosa que ahorita nos van a ayudar a echar relajo, a bailar, a cantar Y de todo para que esta noche sea inolvidable En compañía de sus amigos de banda Parma Blanca, viejo Y bueno, viejo, qué chingada por aquí, esta 25 hoy Muy interesante, tanto esperando, ya estamos aquí con todo el ritmo, con todo la ruende Tu compa Jaguar, quiero volver a la gente, ya se cansaron Ok, esta es una señal, quieren seguir bailando, ok Luis, bueno, señal, compa Ok, vamos a seguir por ahí con ritmo para toda la gente que le gusta bailarle bonito Y le gusta que hagan Vamos con esto, mi viejo Firmato, mi viejo Firmato, mi viejo Firmato, mi viejo Vamos con esto, mi viejo Mirabilismo Velo ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?